90 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y www.elpinguino.com Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente Pingüino Radio, líderes en información Gracias por ver el video ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, le damos la bienvenida a esta segunda edición de noticias acá en Pingüino Radio En esta jornada de día 14 de diciembre Vamos a revisar todos los antecedentes, informaciones, datos que han recopilado nuestros colegas de Pingüino Multimedia Y los traemos para ustedes en estos 30 minutos de noticias para el día sábado 15 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas, con una humedad que llega al 51% El viento es de 31 kilómetros a la hora de dirección norte Hay buena visibilidad y los cielos están parcialmente cubiertos en la región de Magallanes ¿Cómo se espera el pronóstico? Hay probabilidades de precipitaciones durante la tarde Precipitaciones menores, sí Para después ya en la madrugada dar paso a cielos cubiertos Según el pronóstico del tiempo en esta jornada Como les comentaba, cielos cubiertos de madrugada Probabilidades de precipitaciones durante la tarde también de hoy Y mañana domingo se espera que haya cielos cubiertos durante la tarde Pero precipitaciones tipo chubasco durante todo el día prácticamente La máxima para mañana entre los 12-13 grados de temperatura y viento de hasta 50 kilómetros Así que a estar preparados para eso también Comenzamos las noticias a esta hora acá en Pingüino Radio Estos son los titulares La Armada en conjunto con Serna Pesca Incautaron centollas en estado natural Procesabas y también redes centolleras A las 14 horas en la Escuela Argentina se está realizando O hasta esa hora dura la Feria Saludable Dando inicio así a una nueva temporada de este comercio local Y comenzó y concierta récord de 106 pilotos La última fecha del Campeonato Regional de Automovilismo 2019 En el tradicional autódromo de Cabo Negro El móvil de Pingüino Radio está llamando Las 13 con 3 ya lo damos a conocer en titulares La Armada en conjunto con Serna Pesca Incautaron centolla en estado natural Además centolla procesada Y más de 5.000 metros de redes centolleras Luis García nos trae el informe Buenas tardes Sí, ¿cómo estás Jorge? Muy buenas tardes Efectivamente, personal de la tercera zona naval Realizó este procedimiento durante la jornada del día de ayer Que derivó en la salida, ¿cierto? Y el activar los protocolos respectivos Por parte de personal de la tercera zona naval La patrullera LSG Punta Arenas Fue quien fiscalizó Y realizó este procedimiento Incautando un total de 53 tarros De centolla procesada Equivalentes a 256 kilogramos aproximadamente Además de 5.300 metros de red Y una tonelada de centolla Que fue de vuelta al mar Centolla que había sido recién extraída Este fue un procedimiento Que realizaron en conjunto Con el Servicio Nacional de Pesca Un procedimiento bastante oportuno Que evitó que se malverse este producto marino Escuchemos lo señalado por el Teniente Francisco Ortiz Comandante de la Lancha de Servicio General Punta Arenas Referente a este procedimiento Efectuado por la Armada Se efectuó una operación de fiscalización Esquera a lo largo del Estrecho Magallanes Lo cual permitió efectuar la incautación De más de 5 kilómetros de redes centolleras Que es una artemisca ilegal Además de 53 frascos de recursos procesados Y también se tiraron al mar Se devolvieron alrededor de una tonelada de centolla En su estado natural Esto es relevante Porque permite dar mayor sustentabilidad Y desincentivar la pesca ilegal Lo anterior permite que evitemos que llegue a las casas Que se consuma un recurso que está procesado de forma ilegal Que no tiene ninguna avisación de seguridad o sanitaria Entonces evitamos poner en riesgo a la población finalmente Hasta ahí las declaraciones del oficial Del comandante en este caso De la lancha de servicios generales LSG Punta Arenas Que realizó este procedimiento Al respecto también El director regional del Servicio Nacional de Pesca Patricio Díaz Se refirió a este importante procedimiento Incautación también Además del producto de las redes centolleras Escuchemos lo declarado por la autoridad de pesca en Magallanes Se trata de un operativo Conjunto con la Armada de Chile Donde participó también un funcionario de Serna Pesca Donde se ha realizado una importante incautación De redes centolleras Que es un arte absolutamente prohibido Además de conservas artesanales de centolla Las cuales también representan un riesgo Digamos de tipo sanitario Por las condiciones en que se elaboran Hasta ahí también entonces Las declaraciones de la autoridad del Serna Pesca Como decíamos un importante procedimiento Los antecedentes se han puesto a disposición De las autoridades respectivas Para que se puedan tomar las acciones Para seguir adelante con las acciones legales En contra de las personas responsables de este hecho Esa es la información Hasta ahora de la tarde Jornada tranquila Hasta el momento en la capital regional Y obviamente atentos al punto de prensa Que habrá a las 16 horas Por parte de la Fuerza Aérea Para conocer los últimos detalles De la búsqueda de cuerpos Y también de restos de este Hércules 630, Jorge No se ha sabido nada de los familiares Si se quedaron, se fueron, nada Aún nada A las 16 horas nos enteraremos de todo Me parece Gracias Luis García Nos vemos, que estén bien Chao, hasta luego Ahí estábamos en contacto con la unidad móvil De Luis García Que nos entregaba antecedentes de esta situación Que se vio en tierra al fuego Esta incautación de centollas, redes Centollas también procesadas Y hasta las 2 de la tarde Es decir, prácticamente una hora más Se está realizando la primera feria saludable De esta temporada En la Escuela Argentina Y con una importante visita De ahí los comerciantes Y también de quienes compran Gerardo Pérez Estuvo allí ¿Cómo estás Gerardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bueno, como tú lo mencionabas Y es, hoy se realizó la primera feria saludable de Punta Arenas Ya en su cuarta versión Desde que se iniciara este tipo de actividades Para los emprendedores, agricultores de la zona Que le tengan la posibilidad de vender Sus productos frescos a la comunidad de Punta Arenas Son 30 productores los que están participando En esta primera versión Se está desarrollando la Escuela Argentina Estuvimos ahí la posibilidad de conversar Con algunas de las personas Que participaban y asistían A esta primera feria Quienes manifestaban Que es sumamente importante El poder contar con esta iniciativa Debido a la cantidad de productos Que se pueden encontrar en ella Y que muchas veces son los mismos productos Que se pueden encontrar en los supermercados El alcalde Claudio Raonic Destacó la iniciativa Y escuchemos lo que nos dijo Feria que ha sido todo un éxito Este es el cuarto año que tenemos esta feria Con un trabajo muy coordinado de la municipalidad Con los productores locales Con varios conceptos Primero, comercio justo Los productores venden directamente Sin intermediario Segundo, productos de calidad Sin químico Tercero, productos regionales Son todos producidos en nuestra comuna Tanto las frutas como la verdura Como las plantas y flores Cuarto, comida más saludable Porque esto finalmente acerca A nuestros vecinos Que tengan productos frescos En sus mesas Y lo más importante para nosotros Es que también uno se puede tomar Los exámenes de sangre Para ese colesterol y glicemia Y de esa forma El alcalde destacó la iniciativa La iniciativa que se va a mantener Durante el verano En la ciudad de Punta Arena Y que espera que sean Cientos de personas Que finalmente asisten Y puedan comprar Estos productos frescos Que están ofreciendo Los agricultores De Magallanes Jorge Me parece ¿Compró algo usted, don Gerardo? Un poco de frutillas Está bien No es malo Un abrazo a todos, Jorge Muy buenas tardes Chao, hasta luego Ahí estábamos en contacto Con Gerardo Pérez También con Luis García Que nos entregaba antecedentes Respecto de lo que ha ocurrido Ya Ya son las 13 horas Con 10 minutos Récord total de inscritos Es lo que se está produciendo En el autódromo de Cabo Negro Para este fin de semana La última fecha De Apimac Que dirige ahí Francisco Cárdenas A quien tenemos ya en línea ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes Gusto saludarte Gracias por recibir el llamado Muy buenas tardes, Jorge La verdad que Igual, igual Agradecerte por el llamado Para difundir nuestro aporte Que tanto queremos Oye Récord de inscrito A 106 Por lo que estamos manejando En número nosotros La verdad que sí Es como Es como Es como sorprendente La verdad Y la gente de Natales Que vino en estos momentos Es numerosa Así que por ahí Sumamos Sumamos harta gente ¿Cómo se va a manejar Los de Natales? ¿Van a ser una Una manga especial? ¿Una carrera especial Para ellos? La verdad es que es como Una carrera especial Porque ellos vienen Con dos categorías Y una categoría Que son 1600 Que son una monomarca Hyundai Y corre junto Con los 1600 Por ejemplo Con los Gold Y también hay Unos Corsa por ahí Ah, perfecto Es como Es como Es como Que no pudieron correr En Natales Nosotros van a venir A hacer acá Una manga de 20 vueltas Hoy día Al final de la tarde Como 3 y media 3 y media para 4 Y ¿Cómo se llama? Y eso es Bueno Ellos nos pidieron Viste el espacio Y todo Y como hay muchos pilotos Que quedó armados Y las 3 horas Nos hicieron Entonces Entonces ¿Cómo se llama? No es malo El espacio Y así se entusiasma Y pueden hacer un campeonato El otro año Oye Y mañana no van a estar Los de Natales Solamente hoy día Hoy día No, no Mañana igual Hoy día Hacen una previa ¿No es cierto? Porque No le pudimos Hacerle correr Una hora Dos horas Porque por el factor Climático No olvides que Hoy día tenemos Con 10 categorías Entonces Es muy humedoso Hoy día estamos acá De las 7 y media De la mañana Y ahora están En las pruebas libres Que están terminando Ahora ya Dentro de un ratito Y de ahí ya partimos Entregarle los champónderes Para empezar Para empezar ¿Cómo se llama? La clasificación De la 1600 de Natales Después Hacen una manga Al final Y también Los históricos Y hacen una manga También Ya Ah, entonces Está interesante Igual hoy día Eso es para cortar Mañana el programa Porque La carrera pasada Igual tuvimos Lo histórico Y nos alargamos Demasiado Y no es bueno Tampoco Así que Hay que estirar No sé 4 y medio Máximo Y de ahí mañana Igual otra vez Nuevo Tempranito A las 8 Estamos acá ¿Los históricos Igual corren mañana O solamente hoy día? No, no, no Todas las categorías Cierran mañana Y ellos mañana Están cerrando A pepe Ahí tipo Mediodía Como Mediodía A la una Y ahí Los poníamos Al tiro Aquí es la parte De las carreras Mañana entonces No la clasificación Ni nada De las carreras No, no Mañana ya no Clasifican el día Ah, ¿y mañana A qué hora parte todo? Aproximadamente A las 10 Ah, o sea Vamos a tener carreras Todo el día Todo el día Oiga, es una buena Es una buena oportunidad Para ver la última fecha También Ahora Así como resumiendo ¿Cómo han dado todo? ¿Bien las fechas El año? Sí Gracias a Dios Bien Bueno Como en todo Índole de cosas Cuando uno se atreve A hacer este tipo De eventos Siempre hay Algunos detalles Y notos que resalan ¿No es cierto? Ahí de lo En el deporte Como en todo deporte Hay de todo ¿Cuántos? Está medio furtivo Surgito Sí, claro Claro, sí Totalmente Ahora ¿A cuánto está el costo De la entrada Para que la gente Tenga una idea De mañana? Para el día de hoy Está 1500 Que ya tenemos Arte público Y mañana Y mañana 2500 Mañana 2500 Un evento Un evento como este Creo que vale más también Sin A ver Sin uno Porque quiere lo suyo Y todo Pero acá Hay mucho dinero De los pilotos Involucrados En su auto El trabajo De la gente Todo lo que se gasta Económicamente Porque Así como la gente Dice Uy Se llenó De público La gente Cree que Quiere se estar llenando Atimac de plata Y no es así Porque acá Se cancelan Muchas cosas Entonces Así como ingresa El dinero También Se va Para Para pagar Yo sé que Esta es Una asociación Sin fines de lucro Somos amateurs Y todo lo que Se puede decir Es importante Que las platas Igual Se están cuidando Y se están invirtiendo Y entonces La gente Que viene el público Ve todo esto Muy adornado El día De la carrera Pero Pero se está Adquiriendo Siempre cosas Francisco Usted dijo De que Esto de Natales Podría dar pie A que Se formara Una Una serie En el cautoro De un mercado negro Para más adelante Bueno Yo fui a una reunión Con los pilotos Que venían Esta vuelta Para acá Y bueno La idea La idea Es que Ellos vengan A hacer A lo mejor Un mini Campeonato No tienen Por qué Venir a hacer Las seis festas Por ejemplo Pero capaz Que con cuatro Como ellos No tienen No tienen Un circuito Ni de tierra Ni de asfalto Si lo único Que tienen Es las tres horas De Puerto Natales Y bueno Ahí hay que hacer Unos trabajos Me parece Desde la curva Del regimiento Hasta Cerro Pancho Que el asfalto Está muy Roto Entonces es un peligro También Y creo que De muchas formas Creo que hicieron Bien de detenerla Por lo menos Por varias cosas Varios antecedentes Que uno Que uno Ha recopilado Para poder ¿Cómo se llama? Opinar de esta forma La verdad Claro ¿Cómo está la pista? Porque entiendo Que en algún momento Se hablaba de la bachadora Del municipio Como para poder Echarle una mano Ahí ¿Están así? No En estos momentos Nada Estamos a puño Nomás A palas Y carretillas Pero vamos O sea Parchamos los hoyos Donde se le levanta El asfalto Y bueno Y esto Yo creo que Se merece Carpetero Aunque no sea En toda la pista Pero Bueno Hay que Ir a conversar Yo creo Con la empresa privada Y ver también Con la gente De gobierno Si algo más Se puede hacer Y que nos ayuden Y nos cooperen Un poco más En esto Porque es un deporte Muy lindo Y así como ven Ustedes Que se suma Y se suma Gente No sé Acá se pueden hacer Muchas cosas más Se pueden hacer Un circuito espejo Que yo lo estaba Demarcando Así como hoy día Y mañana se está corriendo En Río Grande El desafío valiente ¿No es cierto? Que corren de a dos Nosotros podríamos Estarlo Haciendo acá igual Y Y esas cosas bonitas O sea Hacer No sé Una carrera En enero Como yo le he conversado Igual a los pilotos Tres o seis horas Acá adentro En algún momento En algún momento Se hicieron las doce horas En Cabo Negro Sí, correcto Si estuvimos acá Igual incluso Participando Con el equipo De Lalo Y bueno Y también Con Lalo Y Iván Kuhnman Y Rita Vizcayo Y Pancho Canelo Fuimos dos o tres veces A Río Grande A las 24 Para que Un día y una noche Completa ¿No es cierto? Y igual Fue ganar Le ganaron Dos o tres veces Dentro de todo Lo que estuvimos conversando Con los auditores De Nantes Recordábamos Los viejos cracks De las carreras De automovilismo Nos enteramos De Javier Barría Que está Internado en la clínica Sí Pero hablamos Y la gente acá A Pimac Habló con Lolo Yo no he podido Conversar Ni llamarlo Porque no sé Si será conveniente No, yo ya hablé con él Ya Hablé con él Está bien Capaz que hoy día A la tarde Mañana ya lo dan De alta A Javier Sí, eso Eso es lo que Igual me había enterado Acá con la gente A Pimac Y la verdad Bueno, pero Darle todo A la energía Lolito igual Pasó por un problema Hace como Tres, cuatro Fechas atrás Y hoy día Lo tenemos corriendo ¿No es cierto? En el autódromo Así que bueno Todas las bendiciones Para ellos Para que tengan Una buena recuperación Pancho Un abrazo A todo el equipo Sabemos que Hay mucha gente Que es la que Trabaja contigo Allí Para poder controlar Todo eso Tanto las carreras Como la gente Que llega Y un trabajo Ahí de hormigueo Para que Para que todo Funcione Sí, la verdad Que sí La gente Que trabaja En la Pimac Trabaja muy bien En todo lo que No sé En el pesaje En el corral En servirnos café En tener las colaciones Listas También aprovechando Por ejemplo Que están las ambulancias Bomberos A toda esa gente Se atiende A los banderilleros A la gente Que nos me traje La gente que está En la balanza En la balanza En las pesas Que son Un buen grupo De mujeres Que trabajan Muy bien Así que bueno Hoy día Me quiero Dedicar a observar Mucho Y bueno Siempre hay pilotos Que son un poquito Descontrolados Pero para eso Estamos nosotros Para pararlo Con buenas palabras ¿No es cierto? Y con la sabiduría Y lo puedo decir A vos, por lo mal La sabiduría Que uno tiene De los 40 años Que lleva haciendo automovilismo Y en varias de las disciplinas Como hacer rally Hacer eso 12 horas 3 horas Y habíamos corrido Tantas veces Y yo Bueno, estamos abajo Pero esperamos Volver este año Si Dios quiere Para el gran premio De la hermandad Con ¿Cómo se llama? Sandro Bonoich Que no lo pudimos hacer El año pasado Y sin las trabas Que ha tenido Para poder correr Bueno, eso No sé por dónde irá Pero Pero da lata Porque El deporte Se significa Que hay que fomentarlo Hay que sumar Y no restar ¿Entiendes? Y bueno Tengo las ganas En agosto De poder hacer eso Y por ahí A lo mejor Una de esas Nos vamos pidiendo Para poder ayudar A la gente joven A ver Fuertes palabras La de despedirse Del habitáculo Pero no de las carreras No, no despedirse Sino que A lo mejor Un poco ir colgando Lo que es Pero seguir Pero seguir Como dirigente ¿Le gustaría Seguir como Como dirigente? ¿Sí? Sí, sí Vamos a pedir Un poco más De apoyo A gente Que quiera Venir a trabajar En buena onda Y Porque siempre Nos falta gente Para una Y otra Tipo de cosas De repente Para la revisión Estén Y ya Para que nos ayude Estamos esperando En este momento Que llegue El comisario Deportivo Porque salió Ahora Un par de horas Atrás De Río Gallegos Y también A Jorge Quintero Que es El revisor Técnico ¿Cierto? Y para que empiece Acá mismo A hacer Una visual O si quieren Medir alguna cosa En los autos También Francisco Un abrazo A todo el equipo A usted como Dirigente ahí Que dirige Toda la gente Y bueno Que llega Harta gente Y aprovechar A disfrutar De una linda fecha Que seguramente Se viene interesante Sí Puedes igual Agradecerte El llamado Porque nosotros Todo lo que Se cancela Que es Harta Es con el Borrero Del público Y de ahí También Con la inscripción Entonces Nosotros Mañana Siempre estamos En el día domingo Que es toda la carrera ¿No es cierto? Pero hoy día Igual pueden llegar No sé 200, 300 personas Que me ayudan harto Pero mañana Es el grueso Donde Hemos llegado A 1.500 1.560 Por ahí Cortadas Hacen dos fechas Atrás Una Y la cual Eso nos ayuda Mucho a nosotros Para poder Adquirir Más cosas Para poder Seguir haciendo Este deporte Porque tenemos Hoy día Vamos a echar a andar No hoy día Pero mañana Vamos a echar a andar Por ejemplo La máquina Que ya está armada Que es para medir Los ejes de los autos Porque A simple vista No se pueden Ver Ni medir Entonces vamos a A esta fecha La vamos a ocupar Esa máquina También bueno Medimos relación De compresión Con otra máquina Que hay Los balanzas También tienen Un costo grande El equipo Con metraje El automovilismo Mucho al look La verdad Me parece Francisco Un abrazo Que estén muy bien Y gracias Por el contacto No Al contrario Siempre No sé Pancho Cárdenas Va a ser Agradecido De los medios Cuando se interesa Y nos ayudan A difundir Esto que tanto Nos apasiona Y nos gusta Que prácticamente Pasamos acá En el autódromo Muchas horas Más que en la casa Pero bueno Cuando se dan Los frutos Y los chicos aprenden Y todo ese tipo de cosas Es bonito Y uno se da contento Eso es bueno Que te vaya muy bien Y ahí estamos en contacto Gracias Bueno Muchas gracias Chao Hasta luego Francisco Cárdenas Presidente de Apimac La asociación De pilotos De Magallanes En esta última fecha Del año Que se corre Hoy y mañana Mañana a partir De las 10 de la mañana 1500 pesos La entrada hoy día 2500 mañana Oye 10 categorías Más de 100 inscritos Para estas categorías Así que Va a estar buenísimo Cabo Negro mañana Especialmente mañana 13 con 24 Música entretención Y fiel compañía Eso es Pingüino Radio En la ruta En las estancias En zona de pesca Estamos siempre contigo 24 7 Las 24 horas Música en noticias El complemento perfecto En la radio Que más se escucha En toda la Patagonia 953 FM Pingüino Ya son las 13 horas Con 25 minutos Y fíjese que Comenzó En Punta Arena La consulta ciudadana Online Que se inició A las 0 horas De hoy sábado Y se va a extender Hasta las 6 de la tarde De mañana Domingo Son 3 preguntas De índole comunal Así comenzó La consulta ciudadana Online En nuestra comuna La cual busca Potenciar La participación ciudadana Y priorizar Los temas de interés De los puntarenenses En diferentes ámbitos Desde las 0 horas De hoy Sábado Ya se puede acceder A la plataforma Que se ha dispuesto Para esta iniciativa La que consigue Un grupo de preguntas Generales Que se repiten En todo el país Pero agregando También 3 consultas Locales Entre las preguntas Generales Si está de acuerdo El cambio de la constitución Si está de acuerdo Que los parlamentarios Sean parte De este cambio Cuáles son Las prioridades Más importantes Del país Entre otras Y las preguntas Comunales Comunales Dice Si está de acuerdo En las inversiones Municipales Superiores a 5.000 millones De pesos Deben estar sujetas A las consultas ciudadanas Otra pregunta Que también se entrega Es si considera Pertinente la participación De las organizaciones De la sociedad civil En la formulación Del presupuesto municipal Y Una tercera pregunta Si cree usted Si es prioritario Construir un polideportivo Arena Punta Arena La votación La votación se puede realizar A través de www.puntaarenas.cl Engrasando el root Y el número De serie Del documento Asimismo Se puede acceder En www.puntaarenasvota.cl Igual con Doble A Tal como lo informó El alcalde De la comuna Claudio Rabinich Quien invitó A toda la comunidad A participar Y aclaró Quienes También Son los que Pueden Votar Pero Solamente Las personas Que estén Inscritos En los registros Electorales Ya Ya que esta Empresa Tiene 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 Incorporado La base De datos De todos Los inscritos En los Registros Electorales Que correspondieron A las personas Que pudieron votar En la última Elección Presidencial y Parlamentaria Del año 2017 O sea Estamos Hablando De las personas Que hoy tienen 20 años Y más Son las que Están Inscritas Automáticamente En Punta Arena Van a poder Votar solamente Con su cédula De identidad Incorporando Su RUT Y el Número Del documento Esto es algo Muy importante Y lo hemos dicho La municipalidad Y el consejo De la transversal Siempre ha querido Participar Pero también Con el resguardo De la fe pública Para los temas Que creemos Que son muy Importantes Respecto De la Consulta Popular Que es organizada Por la Unión Comunal De Juntas Vecinales Hernando De Magallanes Esta se va A hacer Mañana Domingo 15 de Diciembre A partir De las 9 Y hasta Las 17 Horas En diferentes Juntas Vecinales Y recintos De la ciudad Los recintos Que estarán A disposición A partir De las 9 De la mañana De mañana Domingo Son Junta Vecinal En Castro 0253 La Junta Vecinal María Betia En Cacique Papón 3472 Junta Vecinal Moral Bulnes De Patagona 23 Perdón 2936 La Junta La Junta Vecinal Villa Vista El Estrecho En calle 2 Poniente La Junta Vecinal 22 Mateo Torricio Ambrano Ramón Carnicer 0299 La Junta Número 21 Sector Sur Prat 20 75 La Junta 17 René Schneider Francisco Javier Reina 0597 La Junta Vecinal El Pingüino De Augusto Luz 10 07 Junta Vecinal Cerro de la Cruz De José Menéndez 151 Junta Vecinal Santos Mardones De Pasaje Lautaro 539 Junta Juan Williams De calle Andrés De Viedma 02 25 Junta Vecinal Playa Norte Sector Sur De Pasaje Quillota 10 75 Y la Junta Vecinal Playa Norte Sector Norte De Jorge Mon 0561 También está a disposición La Junta Vecinal Cardenal Silva Enríquez Los Salesianos 08 14 La Junta Vecinal Domingo Espeñeira De Carabella Trinidad Sin Número Junta Vecinal La Concepción Chorrillos Deteniente Serrano Esquina Julio Mont Junta 30 De Junio De Luis Uribe Álvarez Parcela Número 9 Pampa Redonda La Junta R6 Barranco Amarillo En Rodolfo Novoa 0804 La Junta Vecinal Río De Los Siervos De Río De Los Siervos 51 72 También estarán A disposición El Colegio De Profesores Ubicado En Fañano 461 El Gimnasio De La ANEF Que está En calle Pedro Mont 950 Ambos Sector Centro La sede Agassi Ubicada En Angamos Esquina De Avenida España Y la Universidad Magallanes En Bulnes 01855 Reiteramos Que esta Consulta Popular De Mañana Se va a Realizar Desde las 9 Hasta las 17 Horas En los Puntos Que hemos Nombrado Además Se agrega La Junta Adicional Sweetanich Que está Ubicada Ahí En el Sector Norte Del Río Las Minas En calle Sotomayor Que también Va a estar A disposición De todos Quieren Quieran Opinar Respecto De esta Consulta Ciudadana Pingüino Radio La más Potente La más Escuchada Somos La primera Sintonía En la Patagonia Estos Son Los Titulares La Armada En conjunto Concerna Pesca Incautaron Centollas En estado Natural Procesada Y más De 5 Kilómetros De redes Centolleras Hasta Las 14 Horas Se está Llevando A cabo La Escuela Argentina La Feria Saludable Dando Por inicio Una Nueva Temporada De Productos Regionales Y comenzó Con cifras Récord De 106 Pilotos La última Fecha Del Campeonato Regional De Automovilismo 2019 En el Tradicional Autódromo De Cabo Negro Muy bien Gracias por la Sintonía Que les vaya Bien Nos vamos a Reencontrar El lunes Con noticias Fin de semana También Ya viene Cambalache Todo Noticias La tarde Y mañana Al mediodía También Con nuestros Programas Habituales Para ustedes ¿Ah? Contingencia Mañana Que estén muy bien Buen fin de semana Gracias por todo Buenas tardes Pingüino Radio A través de sus señales 95 95 95 95